Me toca, despacio, despacio, coloca la vieta, ajá, bajo despacito, y yo quiero escuchar la palma de los papis, a ver que suene, no hagas trampa, no hagas trampa, bien colocadito para ir hasta arriba, quiero batir récord, quiero batir récord, ajá, bajo, despacio, coloca la vieta, va a perder el flaco, nervioso, nervioso, despacio, y las palmas, a ver, todo lo que te está chateando, vamos a decomisar su celular, la última vez, ahorita decomisamos, ahorita decomisamos, todo lo que te está tomando foto, tómelo bien, tómelo bien, tómelo bien, y las palmas, que suenen, ah, despacito, vamos, que se caiga lo más, tengo confianza, bótalo, 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 tú, si, con cuidado, tómale todo el tiempo que tú quieras, despacio, con calma, eso, aplausos, tú, si, bótalo, porque cabe el juego de una vez, bótalo, 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 estamos perdiendo el tiempo, y las palmas, despacio, colócalo, y se le cae, se le cae, se le cae, está campañando, está campañando, por acá fue el epicentro, por ahí fue el epicentro, vamos, 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 despacito, tú puedes, tú puedes, si se puede, si se puede, y aplausos, acá está la falla geográfica, dale ahí, dale ahí... Bomba, 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 Bomba... Bomba, Bomba... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Por favor, mañana nivelación por favor